El registro civil de la Ciudad de México tendrá próximamente una aplicación para bajar digitalmente las actas de nacimiento, matrimonio y defunción, pero con los candados necesarios para evitar actos ilícitos, anunció su directora, Marta Almaraz Domínguez. La directora del registro civil dijo que la tarifa de las mencionadas actas, que podrán ser obtenidas digitalmente, es la misma que las empresas, 68 pesos. Tras reconocer que se adelantó al anuncio formal, que se efectuaría la semana próxima, aseguró que es una aplicación mil veces mejor que la que tiene actualmente el registro nacional de población, de carácter federal, con los candados adecuados. Almaraz precisó que definitivamente será benéfico que desde la comodidad del hogar se pueda acceder para obtener solamente las actas registradas, y obtenidas en la Ciudad de México, y hacer varias impresiones al tamaño carta u oficio. Por la gama de candados, no va a ser factible o tan sencillo el poder aquear o poder alterar. Y se trata de nacimiento, matrimonio y defunción Marta Almaraz, directora del registro civil CDMX Sindicato del Metro Cederlinda de Fallas alista en alertas inmobiliarias por su parte, Griselda Martínez, titular del registro público de la propiedad, RPP, local, dio a conocer que desde 2014 se cuenta con una alerta inmobiliaria, por medio de la cual se le avisa a los dueños de cualquier movimiento que se hace con su propiedad, a fin de evitar que puedan despojarlos de la misma. Esta alerta tiene un costo semestral por folio de $245 pesos, mientras que por la suscripción anual se cobrarán $425 pesos, pero la aplicación que se baja es gratuita. Explicó que la ciudadanía no tiene cultura patrimonial y aunque cuide todo, nunca lo hace con su propiedad, y pocas personas tienen la visión de venir y revisar cómo está su inmueble registralmente y cuánto lo hace es cada década, pero con ese instrumento les permite a los dueños conocer las acciones que se hacen sobre su antecedente registral, por ejemplo una búsqueda, o un acto jurídico que se pretenda inscribir. Hay muchos inmuebles que se prescriben, y que los propietarios no saben que les están prescribiendo, agregó Martínez Pazquez. Finalmente, recaicó que lo que se busca es asegurar el patrimonio, que la gente lo adquiera, lo tenga y esté enterado de cualquier situación que vaya a pasar sobre su antecedente. CDMX organizan activismo pro mujer durante 16 días CDMX reconstrucción por 19 y se tendrá consulta.